El ayuntamiento muy curioso, vamos a verlo, ¿no?, del 27 de septiembre de 2012, ¿qué es lo que es? Es el decreto del ayuntamiento, pues restituyendo la fiesta de los patronos, que por desgracia fue duro un año nada más. Aquí se ven firmas de todos los coros del arcoíris político, ¿no?, porque vemos Francisco de la Torre Prado, Diego Maldonado, María Gámez del Partido Socialista, Pedro Moreno Brem de Izquierda Unida, o sea que cuando se concedió la fiesta fue por unanimidad. Exactamente, ya ha quedado, digamos, caducado. O sea que este documento tiene un valor histórico y casi anecdótico, porque solamente ha tenido valor de un año. Sí, ha caducado el día 31 de octubre de 2013. Con desgracia, ya otra vez la fiesta ha pasado. Pero bueno, quizá va a conseguir, dentro de los malos, va a conseguir que los patronos salgan en protección el 18 de junio, aunque no sea festivo, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos. A veces la Providencia puede surgirlo de forma muy peculiares, ¿no? Porque, para el que no lo sepa, la transición, los años que no ha sido festivo el 18 de junio, es decir, los años 90, los años 2000, todos los primeros años del año 2000, pasaba al sábado posterior al 18. O sea que, y ha habido un año que ha sido festivo, que ha sido el 2013, de manera inexplicable. Se ha hablado con 15 decretos, con promoción, promoción institucional, con unanimidad, por motivos, parece, económicos, ¿no? Por motivos de la feria. Y esperemos que sea por poco tiempo, pero si no lo es, los patronos, su fiesta, que es el 18, y será su profesión el día 18, sea lunes, sea martes, sea... Algo parecido a lo mejor de lo que hace la Virgen del Carmen, ¿no? Que en algunos barrios sale en su día, aunque sea laboral. Exactamente. En toda la costa de Málaga, salvo en la capital que sale el domingo siguiente. O la de Huelvo. Exactamente. Pero bueno, tenemos que seguir luchando, digamos, reivindicando la fiesta, ¿no? Pero que nosotros, en principio, el acuerdo de la Junta es de salir el día 18, 18 de junio, y bueno, pues decirle a los malagueños que se hace su fiesta, que se hace su fecha, y que se hace su día. Además, don Antonio, don Federico, lo dejo muy claro en las palabras que dice aquí, o sea, digamos, el meditante del clero malagueño, pues dijo que suyo sería eso, creerlo. Que se saliera en su día para que se viera, que es una fiesta también, que no es favorable, pero bueno, fiesta de los patronos, que es el día que lo martirizaron, y el día que tienen que seguir celebrando. Porque los dos festivos locales de 2014 están cerca uno de los otros, ¿no? Y el 15 de agosto al 12 de septiembre y poco de día. Sí, en 24 días hay tres fiestas. En 24 días, en tiempo estival prácticamente, hay tres fiestas. El 15, el 19 de agosto y el 8 de septiembre. Es inexplicable, pero no es cierto. ¿Cosa lo puede ir mal? 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 Venga, muchas gracias. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!